... Quienes hayan viajado a Madrid o Barcelona esta semana... ...habrán visto imágenes similares a estas... ...los taxistas mantienen una huelga indefinida... ...hasta que se garantice un compromiso de reforma... ...que satisfaga sus exigencias... ...la principal demanda es la precontratación... ...de los vehículos de alquiler con conductor... ...el conflicto ha generado momentos de tensión... ...agresiones, cargas policiales... ...un taxista muy grave tras un atropello... ...otro detenido y caos circulatorio... ...hoy han colapsado las entradas de IFEMA en Madrid... ...donde se ha inaugurado... ...una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo... ...Hola que tal, muy buenas tardes... ...en Castilla y León no ha habido ningún incidente... ...actualmente existen 2.298 licencias de taxis... ...310 VTCs, automóviles de alquiler con conductor... ...la Junta de Castilla y León ha denegado 69 autorizaciones de VTC... ...de los últimos años y no hay ninguna pendiente de sentencia judicial... ...hoy queremos explicarles por qué están en guerra los taxistas... ...de quién son las competencias para regularlo... ...y las posibles soluciones que es lo que interesa... ...a todos los ciudadanos estén aquí en Castilla y León... ...en Madrid o en Barcelona... ...para ello, esta noche nos acompaña Roberto Merino... ...muy buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...que es el presidente de la Federación de Taxistas de Castilla y León... ...me imagino que comparte el enfado y las manifestaciones... ...y la huelga de sus compañeros de Madrid y Barcelona... ...sí, digamos que ya después de 10 años prácticamente de problemas... ...pues al final la gente está muy cansada... ...y ahí se ha surgido casi de forma espontánea estas manifestaciones... ...lo único que hay que condenar y condenar bien alto las escenas de violencia... ...y la violencia que no tiene ningún sentido... ...porque al final por muchas razones que tengas la pierdes. Sí, un poco la segunda pregunta... ...que eso está generando una mala imagen, digamos que... ...que entre los taxistas, pero bueno, es muy difícil también de controlar eso. El problema es que, bueno, pues realmente en estas manifestaciones... ...y cuando hay estas aglomeraciones de gente... ...pues algún exacerbado puede preparar enfrentamientos como ha estado sucediendo. Luis Ramón Díaz Cepeda, muy buenas noches. Buenas noches. Tiene un VTC en Zamora... ...falta una regulación clara, hubo un decreto ley... ...que se aprobó en septiembre, pero no ha puesto en orden el sector... ...¿ustedes qué es lo que piden? Vamos a ver, nosotros creemos que ese decreto que se sacó en septiembre... ...lo que ha hecho es perjudicar el tema. Nosotros lo que pedimos es poder trabajar... ...el que se nos deje tranquilos... ...el que lo que hay que mirar es el interés del ciudadano... ...que el ciudadano tiene derecho a viajar en lo que le dé la gana... ...ya que es el que selecciona la forma que quiere viajar... ...y lo que condenamos son todo este tipo de diferencias... ...de actitudes en la calle cuando es el tema que discutieron las administraciones... ...el ciudadano tiene por qué ser causante o daño colateral... ...de las discrepancias que hay entre un sector de transporte... ...viajeros en vehículos de turismo... ...que al fin y al cabo dentro de lo que es un trabajar a través... ...de plataformas, radiotaxis o llámese como se quiera... ...es el mismo servicio. ¿Usted ha sufrido algún tipo de agresión? Sí, nosotros hemos sufrido agresiones... ...hemos sufrido obstáculos por parte de la administración... ...nos hemos visto coaccionados intentando que nos retiremos del mercado... ...la propia administración nos ha prohibido utilizar contratos multiservicios... ...para poder hacer contratos con empresas, etcétera... ...y incluso con los taxistas hemos tenido atercados bastante gordos. Ignacio Santos Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Es director general de transporte de la Junta de Castilla y León. No son las imágenes que veíamos de Castilla y León... ...porque, ¿cuál es la situación de Castilla y León... ...en esta guerra, por llamarlo de alguna manera... ...conflicto entre Casis y UTC? Bueno, desde Castilla y León se ve con preocupación... ...lógicamente lo que está ocurriendo en Madrid y Barcelona... ...pero también se ve con la tranquilidad y un poco la calma que da... ...el observar que la situación en Castilla y León es completamente diferente. En Castilla y León existe una situación de calma, existe una situación... ...de, yo creo que de acuerdo prácticamente total con el sector del taxi... ...y en este sentido hemos atendido las demandas que el taxi nos ha planteado... ...con la nueva ley de transporte que se ha aprobado recientemente... ...con las Cortes de Castilla y León, además por unanimidad de todos los grupos políticos... ...es una ley muy consensuada contra los grupos políticos... ...en que no ha habido ningún voto en contra de la aprobación de esa ley... ...y fundamentalmente la parte del sector del taxi... ...pues también ha sido transaccionada a todas las enmiendas con los grupos políticos. En este sentido, desde Castilla y León hemos apostado... ...por evitar un enfrentamiento, una confrontación entre modos de transporte... ...y creemos que la respuesta a esta situación debe darse... ...desde políticas de modernización del sector del taxi... ...de políticas de incremento de la competitividad del sector del taxi... ...y políticas de tecnificación del sector del taxi. En ese sentido hemos asumido las pretensiones... ...de la Federación Regional del Taxi de Castilla y León... ...que son las mismas que planteó en el mes de agosto... ...la Federación Nacional del Taxi a las comunidades autónomas... ...y hemos ido a un modelo que busque la modernización del sector del taxi. Creemos que el enfrentamiento con los modos de transporte... ...no va a conducir a nada bueno, hay que buscar un equilibrio... ...cada uno debe hacer para lo que la ley estableció que debía de hacer... ...y que lo que hay que buscar es la modernización de los sectores... ...la modernización del sector del taxi... ...en la línea con lo que ha planteado siempre la Federación Regional. Veremos por qué se ha llegado hasta esta situación... ...han sido muy difícil traer a algún responsable... ...de empresas de vehículos de alquiler con conductor... ...son pocos los que hay, es verdad, en Castilla y León... ...y la mayoría no han querido venir para evitar represalias... ...al menos eso es lo que nos han dicho. Fuera como fuese, vamos a intentar contarles este conflicto. La semana está siendo muy complicada en Madrid y Barcelona... ...el gobierno central ha pasado la patata caliente... ...a las comunidades autónomas y estas algunas... ...o veremos a ver qué es lo que pasa a los ayuntamientos. Los taxistas, de momento, no ceden. En el conflicto del taxi, las VTC, hay dos términos muy claros... ...captación y precontratación. Los taxistas se quejan de que las VTC... ...captan a los clientes sin regulación. El tema principal es que ellos están ejerciendo de taxi... ...cuando no pueden ejercer de taxi. Las VTC aclaran que el tema de la captación... ...ya está regulado en un real decreto... ...pero que una de sus herramientas, el registro electrónico... ...aún no está operativo. El primer responsable es el señor Ábalos... ...que no ha puesto en marcha el registro electrónico. Si el gobierno del señor Ábalos hubiera hecho sus deberes... ...y hubiera cumplido con lo comprometido... ...al sector del taxi, no estaríamos ante esta situación. Queda la precontratación. Estipular con cuánto tiempo se debe contratar... ...el servicio de los vehículos con conductor. La Comunidad de Madrid insiste... ...en que eso debe regularse en cada municipio. Yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete... ...en aquello que me compete, que es la captación... ...pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector... ...ya les digo que se han equivocado. En Madrid, los taxistas sugieren que la precontratación... ...no debe bajar de las seis horas... ...tiempo que disminuye cuando en Barcelona... ...se habla de que sea de 15 minutos a una hora. Una hora es muy buena horquilla, muy buen tiempo... ...para que esa precontratación haga que los servicios... ...digamos, pierdan la inmediatez... ...con las que a día de hoy los están haciendo. Actualmente en España hay más de 65.000 licencias de taxi... ...frente a las 13.000 de VTC. Madrid y Cataluña son las comunidades... ...con más licencias de ambas. En Castilla y León hay 310 vehículos con conductor... ...y 52 empresas que se dedican a este sector. La ley marca que haya un VTC por cada 30 taxis... ...sin embargo el gremio de los taxistas denuncia... ...que en realidad hay un VTC por cada cinco taxis. Si no definimos correctamente dónde deben estar los coches... ...cuando no tienen servicio... ...si no definimos con cuánto tiempo... ...tienen que realizarse esa precontratación... ...lo que estamos hablando es poco menos que legalizar... ...un taxi, lo que pasa es que de negro... ...sin la raya roja y sin las obligaciones que tienen los taxis. Que el gobierno también asuma su responsabilidad... ...que también ponga la precontratación en esta ley... ...que ahora mismo está desarrollando, se está abierta... ...que la meta también la precontratación... ...y que sirva de guía para todas las comunidades autónomas. Yo no es que me quite ninguna patata caliente... ...ya sé que les encanta a algunos ese argumento... ...no es un problema nacional... ...es un problema localizado en determinados municipios. Del seno de este conflicto ha surgido otra cuestión... ...el negocio que sobrevuela en taxis y VTCs... ...¿cómo es posible que una licencia de taxi cueste más de 80.000 euros... ...cuando la tasa, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valladolid... ...para conceder una licencia apenas supera los 1.000 euros... ...y la de transmisión, los 800. Detrás de los VTC parecen estar fondos de inversión... ...que son los que capitanean las dos principales empresas... ...Uber y Cabify. Bueno, muchos temas encima de la mesa, pero vamos a arrancar... ...veíamos avalos al ministro de Fomento, también de Transportes... ...que estaba hoy además en Valladolid, estaba con el presidente de la Junta... ...de carreteras, infraestructuras... ...lo de la patata caliente. No sé si es bueno que no lo regule el Gobierno, ¿qué pensáis? O si creéis que tienen que ser las comunidades autónomas... ...si había un problema, ahora hay 17 y si a su vez ustedes pasan la competencia... ...a los ayuntamientos, pues en cada sitio va a regir una ley... ...una ordenanza en este caso, si son ayuntamientos. Sí, bueno, el tema de la VTC hay que remontarse al 2009 con la ley ómnibus... ...que es la que crea este problema y no debemos olvidar que el que crea el problema... ...es una ley estatal, por lo tanto, lógicamente, cuando una ley estatal... ...es la que crea el problema, pues yo creo que el Estado tiene algo que decir... ...sobre el particular. En agosto se habilitó a las comunidades autónomas de una forma sorpresiva... ...puesto que tampoco tuvimos acceso al borrador del decreto... ...hasta que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es una ley que se ha convalidado, pero que, como se ha dicho... ...está en trámite parlamentario y que, por lo tanto, está sujeta a modificaciones... ...en las Cortes y, por lo tanto, desconocemos cuál va a ser... ...también el texto final de esa ley. ¿Ustedes qué piensan? Porque hemos visto, Cataluña, creo que ha puesto un decreto ley... ...en Madrid estamos a las expectativas a ver qué es lo que sucede... ...en Valladolid, no sé qué prefieren... ...los taxistas, ¿qué es lo que preferirían? El problema es que quien generó el problema lo hubiera solucionado. Es decir, esto realmente es una competencia estatal. Las VTCs, estaba delegada la concesión de las autorizaciones en las comunidades... ...pero la legislación era a nivel nacional, por eso las VTCs podían trabajar en todo el territorio nacional. Y el problema ha sido ahora que han salido muchísimas VTCs, se han acumulado en los municipios grandes. Realmente, en Madrid probablemente, aunque haya otorgado 6.000, haya más VTCs que de las 6.000... ...y aunque las demás comunidades también van a trabajar allí. El año pasado ya pasó un problema en la feria de Sevilla, me parece, o en la de Sevilla... ...que trasladaban los vehículos de un municipio a otro. Entonces, eso es una competencia estatal y debería de haberse resuelto en agosto... ...con el decreto que se publicó en septiembre, que en vez de pasar, lo que estamos hablando... ...la patata caliente, a las comunidades, y ahora que cada comunidad legisle en función de lo que le parezca... ...el gobierno debería de haber establecido una serie de requisitos o una serie de condiciones a las VTCs... ...para que se prestara el servicio. Las VTCs, el problema se ha generado con sentencias del Tribunal Supremo que ha otorgado esas VTCs... ...porque realmente los directores generales han denegado todas las que se pidieron... ...porque sabían que era un problema y al final se han concedido vía Tribunal Supremo... ...por un agujero legal que estableció la ley Ómnibus. El problema es que han salido tantas que no tienen mercado para lo que estaban previstas... ...que era para dar servicio de alto standing. Al salir tantas lo que están haciendo es en las calles, haciendo el servicio de taxi... ...porque si no, no tienen negocio. Y por ahí viene todo el problema. Entonces, lo que se trata es de que ese servicio que está dentro del mismo mercado del taxi... ...tenga una cierta diferenciación de lo que es el servicio de taxi. O si no, pues que seamos todos iguales. ¿Usted cree que está haciendo el mismo servicio que los taxis? Vamos a ver, yo creo que no es exactamente el mismo... ...porque la VTC trabaja solamente previo a contratación con un cliente ya conocido. Un cliente el cual tiene acceso a través de medios de prensa, publicidad, etc. El tema radica aquí no es el que uno esté haciendo la competencia de otro. Porque igual que la VTC puede considerarse por parte del taxi que está haciéndole competencia... ...y metiéndose en tu terreno, eso mismo pasa con el taxi en el terreno de la VTC. Si todos aquellos servicios que se contratan o que son precontratados... ...o son requeridos de forma inmediata para actuar en el ámbito donde un taxi no tiene competencia... ...que es fuera del ámbito urbano de su licencia, no podría hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un accidente de tráfico... ...llaman la asistencia a un taxi, ese transporte es ilegal, no lo puede hacer un taxi. Lo tiene que hacer una VTC. Entonces, ¿qué pasa? Que la demanda de VTC era tan grande que no se podían conceder... ...porque se exige un mínimo de 10 vehículos y tiene que haber 300 taxis para poder a una VTC. Entonces, eso ha generado que el momento que ha habido el vacío, que desapareció el mínimo de 7 o de 10... ...como pasaba aquí, esos permisos se han pedido, puesto que además los ayuntamientos... ...no quieren conceder licencias de taxis a las empresas. Mientras que la ley de autorizaciones, que es del año 79, permite que un taxista sea... ...tanto una persona física como jurídica, ahora mismo, las licencias de taxis a las personas jurídicas no se dan. Bueno, en Castilla y León, yo creo que cada modo está haciendo lo que tiene que hacer. Las VTCs están haciendo su trabajo y los taxis están haciendo su trabajo. Y esto es lo que permite que estemos en una situación de calma en Castilla y León. En Castilla y León no hay VTCs haciendo transporte urbano, haciendo la función de taxis... ...y las VTCs están haciendo lo que tienen que hacer, que es para lo que se concibe... ...como arrendamiento de vehículos con conductor y en ese sentido, pues nosotros creemos... ...que no existe este problema en Castilla y León en este momento actual. ¿Eso se podrá controlar? ¿Ustedes tienen que decir la bajada de bandera y los kilómetros que hacen? No pueden, digamos... Sí, vamos a ver, en lo que sí que se ha establecido por lo menos es un control a nivel de VTCs... ...porque ahora se ha obligado a que todos los vehículos, tanto taxis como VTCs, lleven matrícula azul en la parte trasera. De esa manera sí identificamos si esos vehículos VTC están haciendo servicios urbanos o interurbanos. Nosotros, a nivel de taxi, la ley ya contempla que todo el que tiene un taxi... ...tiene que poner un aparato taxímetro y un luminoso para que esté perfectamente identificado. Y ese taxímetro marque lo que corresponda en función de la tarifa que se le aplique. Lo que está comentando el director, que tiene en parte la razón por eso hay esa tranquilidad... ...es que por lo menos en Castilla y León tenemos conocimiento de que el servicio de VTC... ...no está interfiriendo en las ciudades. ¿Por qué es tan importante la pre-contratación? Es decir, que tenga que transcurrir un tiempo desde que un cliente solicita el VTC. Porque es la única manera que se ha detectado en las ciudades grandes, en Madrid y en Barcelona... ...que se evita que los VTCs estén estacionados en las zonas de afluencia de público para captar a los clientes. Es decir, si al final esa VTC recoge a un cliente de calle y la policía le para... ...si no está pre-contratado con 15 minutos de antelación le puede sancionar. Entonces la pretensión que se tiene es evitar que estén dando vueltas por las zonas de afluencia... ...estaciones y demás sitios que están rodando, porque eso es lo que está sucediendo en Madrid y en Barcelona... ...para captar a la gente, porque la gente en cuanto vea el vehículo negro le para y se monta. Entonces para evitar eso y poder denunciar esa actuación que es ilegal... ...la manera es que tenga una pre-contratación de 15 minutos. Porque si hay un cliente que ha pre-contratado el servicio, entonces está haciendo algo que es correcto y tal. Pero claro, tendrá que haber constancia de que lo ha pre-contratado 15 minutos antes de que se monte en el coche. Por eso la importancia del registro electrónico del que se hablaba antes. El decreto del año 17 establece la obligación por parte del Ministerio de Fomento de poner en marcha un registro electrónico de VTCs... ...que lo que va a permitir es que cuando se produce la pre-contratación de forma online y en tiempo real... ...esa pre-contratación se traslade a las comunidades autónomas y a los agentes de inspección y a las policías municipales. Eso permite controlar en tiempo real si se ha efectuado esa pre-contratación, si esa VTC está dando vueltas... ...y ha sido pre-contratada con posterioridad y entonces esa es una de las reclamaciones fundamentales que hacen los taxistas. Es una de las reclamaciones que hacen las comunidades autónomas es que se ponga en marcha ya esa VTC... ...se habló de que en diciembre estaría ese registro y parece ser, según nos ha comentado en la última reunión de directores generales... ...está empezando en pruebas en el mes de febrero, podrá hacerse las primeras pruebas con este registro. Ese registro va a traer una calma y una tranquilidad muy grande a las inspecciones... ...al mayor problema que es poder acreditar que eso es así, que se ha cometido una infracción y el registro es lo que nos lo va a pedir. ¿Se hacen inspecciones? ¿Hay un control? Es verdad que tenemos que pensar un poco también ahora en este caso en Madrid y en Barcelona... ...que es donde quizás hay más problema, estamos viendo que aquí no hay ningún problema... ...pero falta un mayor control por parte de las propias administraciones de que se está cumpliendo la ley. ...en parte el problema que hay entre administraciones es el tema competencial. Aquí, por ejemplo, si están haciendo servicios urbanos, realmente quien tiene que tramitar o quien tiene que levantar expedientes... ...es la policía local. Entonces, ¿qué sucede? Que la policía local tramita un expediente que tiene que trasladar a la Junta... ...porque la Junta es la competente para poder sancionar ese vehículo. Entonces, también lo que están pidiendo a nivel de Madrid es que las sanciones que aplique la policía local sean efectivas... ...y que sea el propio municipio el que la recaude, que tiene su lógica, porque si la infracción se está cometiendo en el municipio... ...que la policía local tenga competencia para ello. ¿Por qué no les es rentable a ustedes si hay una precontratación? Aquí vamos a pensar también un poco... Vamos a ver, el tema de la precontratación yo no lo veo bien porque, volvemos al mismo tema de lo que he dicho antes... ...por ejemplo, si a ti te reclama una asistencia en carretera y te llama, no vas a decir a ti, oye, que le voy a atender mañana... ...yo tendré que ir en el momento, que es cuando necesita el accidente. Yo no puedo ir mañana como están pidiendo lo de 24 horas o 6 horas. Es decir, que es un servicio inmediato. Si tú tienes un contrato multiservicio con un hotel para desplazar a la gente... ...como tiene los transfer en Madrid, yo no puedo decirle al cliente que sale del hotel, decirle, oye, mire, es que le voy a llamar una limusina... ...pero tiene que esperar 6 horas para marchar desde el hotel. Eso es una ambigüedad. Es decir, eso no es normal y no es coherente. Muchas VTC están trabajando con limusinas. ¿Qué pasa? ¿Que el señor que tiene una limusina no puede llevar a los viajeros? Es mejor el taxista que está llevando mercancía en el taxi y repartiendo paquetería de Amazon. Es decir, eso es cumplir la ley y no cumplir la ley si es que tenga una limusina o una VTC. Pues eso es una ambigüedad total. Usted hablaba de que tienen que ser los clientes los que elijan el método de transporte y también el director general hablaba de un tema de modernidad necesaria. No sé si eso también lo asumen desde la parte de los taxistas que se han quedado, digamos, un poco atrás y que hemos escuchado hasta parece que es intentar poner puertas al campo. Que se puede frenar esta embestida pero no sé si se podrá más adelante. Es decir, tecnológicamente, yo hablo de Valladolid que llevo tiempo gestionando el radio taxi. Desde el 2000 nosotros llevamos posicionamiento GPS y cobro con tarjeta en los vehículos, no en todos porque ha costado. Ahora mismo todos tenemos una aplicación de móvil, tenemos aplicaciones para que se soliciten los taxis igual que pueda ser Uber o Cabify como es PideTaxi. Es decir, tecnológicamente el taxi no se ha quedado rezagado, lo que pasa que también es cierto que no tenemos la misma capacidad que esas empresas para hacer promociones de marketing y demás. Aparte que legalmente hemos tenido ciertos problemas porque el taxi está, digamos, acogido al sistema tarifario del taxímetro. Entonces, las tarifas que nosotros tenemos en recorridos urbanos son de obligado cumplimiento. Es decir, ahora mismo, gracias a la ley, pues tenemos la opción ya de establecer algunas tarifas fijas y determinadas cosas que permiten el dar precios por adelantado, permiten un poco de esa necesaria actualización del servicio de taxi. No sé si quería añadir algo. Sí, bueno, la ley es uno de los instrumentos que ha utilizado, buscar la modernización y efectivamente el sector ha pedido todo esto, ha pedido que haya precios cerrados, lo que permite ponerse en la misma situación que las VTCs. Es decir, cuando tú contratas el servicio por la vía de la aplicación, pues te pide taxi, como puede ser en Valladolid, puedas tener ya un precio cerrado de lo que va a costar ese servicio. Esa es una de las pretensiones que pedía el taxi en aras de esta modernización y que está incluida en la ley. Tenemos también la concertación previa a telemática, que permite también servir como hoja de ruta, que es otra de las pretensiones que establecieron los taxistas. Y tenemos una serie de cuestiones, por ejemplo, que ya se dio, que es incrementar a nueve plazas con conductor los taxis que antes eran de cinco, que también es una modernización en aras de poder estar en igualdad de condiciones en esa competitividad del sector. Por lo tanto, yo creo que el taxi se está reinventando en base a la competitividad. Nosotros, consensuadamente con la Federación Regional del Taxi y con los partidos políticos que han apoyado la ley, hemos avanzado en esa competitividad, les hemos dado las herramientas y yo creo que ahora queda ponerlas en marcha. Yo creo que ese es el camino a seguir, la modernización y la competitividad, porque el enfrentamiento lo que va a llevar al final es la desaparición de los distintos modos de transporte. La convivencia en esta situación en que se produce ahora en Madrid y Barcelona es imposible. De todas formas, los casos que ha contado el representante de VTC son casos propios de trabajo de VTC, que en ningún caso, en ninguno de los que estamos aquí hemos puesto en duda. El que un hotel tenga un servicio, que una limusina haga unos servicios especiales para bodas, despedida de solteros, ha sido el trabajo propio del VTC, que los taxistas no han discutido nunca. Lo que el taxi discute es que un VTC trabaje como un taxi en un entorno urbano, dando vueltas para recoger servicios. Eso es lo que los taxistas no quieren, eso es que la administración entiende que no debe ser, porque cada uno se pensó para lo que se pensó. La tecnología es lo que ha cortado la línea. Antes tú tenías que ir a una oficina a firmar un contrato para hacer un servicio de VTC, ahora el teléfono móvil te lo permite hacer en el momento. Y ese golpe es el que ha dado lugar a todo este problema que se produce ahí. ¿Dónde está la línea? Y ahí está el tema de la precontratación. Pero nunca discutimos que la VTC trabaje como tiene que trabajar y como está haciendo en Castilla y León. ¿Ustedes siguen pensando que hay una competencia desleal por parte de estos vehículos? La competencia desleal se establece en el momento que empiezan a hacer lo que estamos comentando, es decir, hacer captación de clientes en la vía pública, en la calle, esperando en zonas específicas y demás. ¿Por qué es una competencia desleal? Porque lo que hacen ellos es ofertar precios que no están regulados de ninguna manera. Hoy estaban comentando que pedir un coche de Cabify en Madrid, el mismo servicio que el domingo costaba 5 euros, hoy costaba 20. Es decir, que ellos tienen una... Sí, eso sí me interesa. ¿Por qué funciona la diferencia de las tarifas en función de la oferta a la demanda? ¿Que haya mucho tráfico? ¿Que esté lloviendo? ¿Qué es decir? Porque eso, saber que cada vez se cobra un precio distinto puede generar... Bueno, eso en el tema de las plataformas de Uber y Cabify es porque ellos valoran el precio del servicio en función de la demanda. Eso lo están haciendo, pues ese tipo de plataformas y tal. Los que trabajamos fuera de las plataformas, pues no es esa dinámica. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado siempre utilizar el precio del taxi, hemos tenido problemas con ello, hemos tenido que ajustarnos a otra tarifa. Porque, es más, nosotros quisimos montar tasímetro en la VTC y en la VT que tenemos y no nos lo permitió la Junta de Castilla y León. Porque si yo voy a pasar la ITV del coche al no tener tarifa urbana, me tira el vehículo para atrás. Porque ahora mismo en la ley nueva se ha puesto que hay que poner tasímetro en todos los vehículos VT, pero al no existir tarifa urbana en los ayuntamientos, la ITV no te la va a pasar el vehículo. Y eso es una ambigüedad que ha quedado ahí en la laguna, que ha quedado ahí en la ley. Porque los ayuntamientos no tienen tarifas urbanas. El tasímetro es para tarifa urbana, no para tarifa interurbana. Porque hoy día la tecnología que hay en España para los tasímetros no permite tarificar viajes interurbanos. Porque los cobran con demasía. Ahora mismo la tarifa 3 y 4 de Castilla y León tiene precios abusivos. Y se puede demostrar en cualquier momento. Eso, que responda si va a haber alguna modificación. No, vamos a ver, yo no comparto esa situación. El que exista tasímetros en taxis interurbanos es una petición de la Federación Regional del Taxi de Castilla y León. Y que ha sido avalada por los taxistas de Castilla y León, asociados en sus asociaciones, de acuerdo con la representatividad legal que tienen. Por lo tanto, hay unas tarifas interurbanas y hay unos taxímetros interurbanos. Y lógicamente lo que hace la existencia de taxímetros interurbano es actuar en beneficio del cliente. Y asegurar al cliente el cobro debido de las cantidades. Por lo tanto, no hay gran diferencia entre un taxímetro urbano y un taxímetro interurbano. Yo no comparto esa visión y no es una visión compartida por la gran parte del gremio del sector. Fundamentalmente en una ley que lo que protege es a los taxistas de los pueblos pequeños, permitiéndoles ir a las ciudades y volver para recoger a gente. Ese famoso caso del que va a una consulta a un hospital desde un pueblo, le lleva el taxí de su pueblo y ese taxí de su pueblo no podía volver a llevarlo a su pueblo. Y ahora ya lo puede hacer con una contratación previa que quedará en una hoja de ruta registrada. Por lo tanto, lo que se le ha dado instrumentos de modernidad a los taxistas y yo estoy cansado de recibir taxistas de pueblos pequeños, de localidades pequeñas, que esto que recoge la ley es lo que nos han pedido y lo que nos han demandado. Por lo tanto, yo no veo esa problemática y la Federación Regional del Taxi tampoco ha visto esta problemática. La problemática existe en el momento en que no existen las tarifas urbanas para poder pasar la ITV del taxímetro. Pero no existen las tarifas urbanas, ¿por qué? No existe. Tú ahí no vas a Toro, no hay tarifa urbana. Tú vas a la Seca, no hay tarifa urbana. Pero no existe tarifa urbana porque no la habéis solicitado. Pero es igual, porque existe una tarifa interurbana que se puede instalar en el taxímetro y a partir de ahí... Pero esto no lo tarifica bien. Pero ¿por qué no lo tarifica bien? Porque vamos a ver, el decreto de precios interurbanos de Castilla y León dice lo siguiente. El precio del kilómetro en tarifa noche, por ejemplo, en tarifa 2, será de 0,70. Las tarifas que hay en los taxímetros se están tarificando a 1,40. Cobra el doble de lo que es. A ver, a ver... Y el salto del taxímetro... Es 0,70 por kilómetro recorrido. Sí, pero si yo hago una ruta, por ejemplo, de aquí a Medina, de Medina a Olmedo y de Olmedo vengo aquí, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Lo que marca el taxímetro o la mitad? Los kilómetros que hagas. Estoy un poco perdido. Lo que marca el taxímetro o la mitad, porque me está tarificando al doble. Me está cobrando 1,40 al kilómetro y no a 0,70. Y después, el salto de tiempo que marca el decreto de precios es cada 15 minutos, 3,70. El taxímetro cobra desde el primer segundo 5 céntimos cada 6 segundos. Con lo cual, está con precios abusivos. Y eso lo tiene que corregir la Administración. Y no puede mandar poner taxímetros de transitroni, de ale o del que sea, mientras no esté adoptado a normativa. Pero es que no entiendo por qué la tarifa se configura en función de... No, no, perdona, no. La tarifa la configura una empresa que se llama Continental Industria, la edad como buena y va con precios abusivos. Y eso lo puedes comprobar en el momento que quieras. Bueno, yo... Presente la denuncia adecuada. Yo entiendo que, bueno, viene representando a las VTCs, no tiene mucho sentido ponerse a hablar aquí ahora de los taxímetros. Pero en todo caso, yo esa problemática la desconozco y la desconoce el sector del taxí. Yo no... Vamos a... Este asunto, vamos a ir un poco a desviarnos. Aunque eso sea un problema que... Es igual que lo que hablaba antes el señor Santos del tema del registro telemático. Cuando salió del registro telemático, ese día salió en el periódico de Zamora que Telefónica retiraba internet a 14 pueblos de Zamora. Eso es muy bonito para Zamora, para Valladolid, para Zamora, para Tordesillas, para Medina. Pero y donde estamos ahí medio de la Sierra de la Culebra que no hay internet, ¿cómo hacemos el registro telemático? No hace falta internet porque va por GPRS. Tampoco hay, si no hay comunicación móvil. GPRS hay en todas las localidades. No, no. Y la estamos utilizando nosotros en el transporte a la demanda para las... Pero en todo caso no es la cuestión. La cuestión es VTC taxi. Vamos aquí a, no sé, a discutir sobre los taxímetros interurbanos que nos ha... Sí, yo creo que es un problema que se puede abordar en otro momento. Nos queda muy poco tiempo, tenemos que despedir. El tema de las licencias, una de las reivindicaciones que siempre han hecho los taxistas es el coste de las licencias. A pesar de que el precio puede ser mil euros una licencia, al final algunos han tenido que pagar hasta 150.000, 180.000 euros por una licencia. Cuando una licencia de VTC, pues es muchísimo más barata que es de lo que se quejan. No, vamos a ver, la licencia de VTC es igual que la de taxi. La licencia se paga una taxa de 50 euros. Pero hay un mercado de licencias VTC, un mercado de segunda mano en las que se han estado transmitiendo y se han ofrecido por ahí... O sea que tienen el mismo problema en ese sentido. El mismo problema. En cuanto a la administración, digamos, gestiona o administra una limitación en cuanto a las licencias, lo que se hace es lo que ha existido en otros sectores como han sido los bares, que se pagaba un traspaso porque estabas entregando un negocio con una serie de clientela. Entonces las licencias, el valor que tienen es toda la gestión que ha supuesto tener un radio taxi, toda la gestión de tener una clientela, de estar dando ese servicio y que al final si la licencia no tiene un valor, probablemente el servicio que se prestara sería bastante peor y bastante más deficitario. Porque al final el servicio que se presta con el taxi, si se hace mal, una de las penalizaciones es que te pueden retirar desde la administración la licencia. Esto venía a colación de una de las últimas noticias que hablábamos antes de comenzar este programa, de que las UBTCs querían crear un fondo para pagar, digamos, de algún modo esa licencia, esa diferencia, que era una un poco de las reivindicaciones. Tenemos que cerrar. Están todavía los taxis colapsando las calles. Es verdad que es una imagen que está perjudicando mucho a los taxistas y los clientes que tengan problemas, que pierdan aviones seguramente lo tengan en cuenta en un futuro. Director General, ¿está previsto que haya problemas a corto plazo en Castilla y León o tenemos que preocuparnos solamente cuando tengamos que irnos a las grandes ciudades de este país? Pues yo soy optimista en pensar que en Castilla y León no va a haber problemas. En Castilla y León hay una relación excepcional y se han acogido las propuestas de la Federación Regional del Taxi. No tenemos una confrontación entre modos. Nosotros hemos ido por la vía de la modernización, de medidas de modernización, y entendemos que la situación es de plena tranquilidad en Castilla y León. No hay plataformas Uber y Cabify. Creo que también el que no haya plataformas Uber y Cabify en Castilla y León viene dado por la calidad del servicio que está prestando el taxi en Castilla y León. Y por lo tanto yo creo que Uber y Cabify entran ahí donde encuentran un nicho de mercado donde se pueden plantear. Yo creo que el taxi en Castilla y León ha respondido con medidas de competitividad y de modernidad y por lo tanto ha cerrado o está cerrando y con las medidas que se recogen en la ley va a poder cerrar la entrada de estas plataformas tecnológicas. En todo caso nosotros hemos mantenido una postura de consenso en la regulación del taxi y si hay que llegar a una regulación de las VTCs, pues lo haremos desde la misma situación de consenso absoluto con el sector del taxi, con el sector de la VTC y con los distintos partidos políticos que tengan que aprobar esas normas con rango de ley que se requieren. Última petición de las VTCs que durante estos días también han sufrido agresiones algunos de sus conductores, que también hay que hablar también de esos trabajadores, no solamente de las empresas. Bueno, pues nosotros lo que pedimos es, en una palabra, que nos dejen trabajar, que lo que siempre hemos querido es poder trabajar, el que nos dejen hacer nuestro trabajo y el que no se ponga obstáculos de la administración. Y los taxistas, no sé si van a parar, en qué va a terminar todo esto, con qué se conformarían para retirar esa huelga, aunque estamos viendo que en cada ciudad es una historia totalmente distinta. Digamos que las ciudades que tienen el problema más acuciante son las grandes, donde han encontrado un nicho de mercado estas plataformas. Yo he lanzado varias veces la misma pregunta, ¿por qué Uber y Cabify no trabajan con taxis y trabajan con VTCs? Es decir, tenemos una flota... ¿No hay una propuesta para que quieran? No, no, vamos a ver, esta es la pregunta, ¿por qué no trabajan la flota de taxis? ¿Por qué está mucho más extendida que la de VTCs? ¿Por qué no utilizan a las flotas que hay de taxis para prestar sus servicios? Pues por el mismo motivo que pide Taxi, N-Tasis y MyTasis no dejan trabajar las VTCs. Yo solo hago esta pregunta, esas son plataformas, las otras son, lo que tú acabas de decir son aplicaciones creadas por los propios taxistas. Estas son plataformas que tienen una intención, que es tener libertad de precios, porque claro, el problema que tienen con el taxi es que el servicio que se presta en Nochevieja, con el mismo taxímetro, es el mismo que se presta un sábado normal. Uber y Cabify necesitan tener la posibilidad de hoy cobrarte 3 euros porque hay baja demanda, pero mañana, por ese mismo servicio, para no ir siempre a pérdidas, cobrarte 50. Por eso no trabajan con el sector del taxi. Y luego tienen otro inconveniente y otra ventaja a las VTCs, no están obligadas a prestar el servicio. ¿Por qué no están obligadas a prestar el servicio? Porque es libre mercado y es a base de una contraprestación económica. Si te dicen que el servicio son 100 euros, o le pagas o no te le hago, y nadie te va a sancionar. Si un taxista se niega a hacer el servicio, se arriesga a perder la licencia. Podríamos seguir hablando. Muchísimas gracias por estar hoy los tres aquí. No sé si hemos aclarado o complicado más a nuestros tres espectadores la situación, pero creemos que era necesario porque, aunque aquí no hay problemas, en Castilla y León, en Madrid, en estos días, sobre todo con el tema de Enifema, la feria de Fitur, están teniendo muchísimos problemas. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles con un tema también muy interesante. Vamos a tener a gente responsable de Azucarera, que ya saben que unilateralmente decidió reducir 6 euros la tonelada y tiene el enfrentamiento de las organizaciones profesionales agrarias ante la amenaza de que no van a sembrar remolacha la próxima temporada. Estaremos con gente de Azucarera y con gente de las sopas. Hasta entonces, pasen una buena semana.